Más información www.microsoft.com 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 Corresponde al lote AQ 0723 Estrella del Sur ¿A qué hora le sirven su desayuno? A las 8 ¿Qué le sirven de desayuno? Leche ¿Leche en tarro o leche de vaca? Leche en tarro ¿Qué más les dan de desayuno? Galletas, pan Cereales ¿Cereales? ¿Tienen las notas? No, no, no Hacen parecido con la ventila Cámenlo Jordan y Ronaldinho Nos van a contar ¿Qué es lo que sintieron Aquella vez que consumieron este producto? ¿Luego que tomaron su desayuno o fue? Ya, cuéntenos ¿Qué pasó luego que tomaron su desayuno? ¿Qué pasó luego que tomaron su desayuno? No, no, no Tomaron Tu estómago todo el día ¿Y tú, Jordan? ¿Qué sentiste? Yo cuando yo Se fue preguntando a la profesora Y preguntó ahí Que había estómago Que había estómago Ya, solamente habían consumido este producto ¿Con qué? ¿Mezclado con qué? Con cereales Con cereales ¿Y luego qué pasó? Sí, o sea, solo unos niños Y yo le prestó ¿Y ahí qué pasó? ¿La profesora qué hizo en ese momento? No dio agua y anís Agua y anís ¿No les pasaba? Ya ¿Y luego a dónde las llevaron? Les usaron esta agua de... Agua de... Agua de... ¿Ustedes reconocen esta latita? ¿Esta leche fue la que tomaron ustedes? Sí ¿Sí? Mira, este... Mira, sí, a ver ¿Qué pasó? ¿Esa formación? ¿Tiene coágulos? Sí Sí Tiene acá una formación No es normal de hacer una leche No debería tener eso Sí, 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 sí Sí, sí Lo mejor color para chiquearlo mejor Sí Gracias por su visita ¡Los esperamos pronto!